Este es el panorama frente a las instalaciones del Instituto Técnico Superior de Comercio. Trabajadores de una contratista que realizan un trabajo al interior de las instalaciones educativas protestan por la demora en los pagos de sus salarios. Lo que tenemos como empresa, veníamos trabajando con una empresa contratista y resulta que esta empresa contratista nos tiene demorados los pagos a más de 15 trabajadores desde el mes de febrero liquidaciones. Aparte de eso, pues también hay incongruencias en el tema de la ARL y salud porque algunos han manifestado consultar el sistema y no aparecen activos. Aseguran los trabajadores que al no estar terminado este trabajo, representa un riesgo para la comunidad educativa. Estamos realizando un proyecto para el colegio como tal, un sistema de protección contra rayos. ¿Qué significa eso? Un sistema en el cual tormentas como la de esta mañana puede verse protegido los equipos eléctricos tecnológicos dentro de las instalaciones. En este momento hay un riesgo, aparte de nuestro pago, que hace falta a todos los trabajadores, también el riesgo eléctrico que conlleva que esté circulando estudiantes, profesores y padres de familia. ¿Por qué? Porque una mañana como esta puede descargarse un rayo y puede ocasionar la muerte de algún estudiante. Y lo estamos anunciando por estos medios. El llamado que realizan los trabajadores es al pago oportuno de sus salarios en el menor tiempo posible. El llamado, muy respetuosamente, es a que haya esta oportunidad de resarcir la parte laboral. Y la respuesta que nos dan es que la cuenta está represada. Hay una inconsistencia muy grande porque no sabemos el trasfondo de esa cuenta que ha pasado porque ya del sistema del gobierno como tal, el sistema de educación, ya fue girado al Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda que destina los recursos a través del Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación lo gira al colegio y eso conlleva a que el rector le gire al contratista. Él nos muestra unos pantallazos donde menciona que la cuenta está bloqueada, que hay un virus, que hay otro virus y resulta que nosotros aún así esperamos nuestro pago. Los trabajadores esperan lo más pronto posible obtener una solución para poder retornar a sus labores.